Ahora vamos a otra información porque resulta que Alicia la psíquica nos ha puesto con este chisme. Bueno, y resulta que Alicia la psíquica tiene su canal de YouTube, tiene mucho éxito, siempre da predicciones bien impactantes. Y ahora dio una predicción a través del tarot de Gustavo Adolfo Infante. Ya ven que Gustavo Adolfo, pues desde hace varias semanas está en el ojo de la controversia, de la polémica por estas declaraciones de Frida Sofía que le dio en una entrevista. O sea, Frida decide abrir su vida y esta declaración de su abuelo Enrique Guzmán, pues bueno, imagínense, ha sido histórica. Entonces, se acuerdan ustedes que aquí cuando pasó esta noticia de primera mano y la bomba de Frida Sofía, yo le hablé al siguiente día a Gustavo Adolfo Infante y le pregunté directamente si tenía miedo porque finalmente, pues Enrique Guzmán es una persona súper violenta y que si tenía miedo. Aquí yo se lo pregunté al día siguiente, porque me parecía una nota muy fuerte, pero sobre todo que estábamos hablando de un personaje que lo caracteriza la violencia, ¿no? Y entonces yo se lo pregunto, Gustavo me dice, pues que su mamá sí está preocupada, que bueno, que él espera que no le pase nada, bla, bla, bla. Ahora, pues resulta que Alicia la psíquica decide sacar un video sobre este tema y la verdad nos va dejando a todos con el ojo cuadrado. Miren, voy a poner el audio para que ustedes sepan más o menos de lo que les estamos diciendo sobre lo que dijo Alicia la psíquica con su tarot, ¿ok? Porque el tarot, miren, muchas de las veces, ya ven, nuestra amiga María Esther Martínez Herosa que a nosotros nos da predicciones dos veces al año para los famosos, ella dice una frase que me fascina utilizar, el tarot es como una antenita de información, digámoslo así, donde se reciben ciertos datos, pero no es una sentencia, ¿no? No es de ya, o sea, no es de que ya se va a hacer porque se va a hacer. Y vamos a ver qué es lo que dice un poco Alicia la psíquica. Y me perdonen, porque como no soy de México, así que no tiene pedido que le lea las cartas a él para ver qué le depara, qué es lo que va a pasar debido a todo lo que ha sucedido con el señor Enrique Guzmán. O sea que las cartas nos van a decir cuáles son las consecuencias que él podría llegar a tener, o quizás ninguna, ¿verdad? Así que vamos a preguntarle a las cartas cuál es la predicción que tienen para él. Espero que les guste el video. Gracias a todos por estar ahí siempre pendiente de todos mis videos. Vamos a comenzar. Las cartitas están... Bueno, es normal que estén un poco alborotadas. Porque la situación está que arde. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy! ¡Ya iba la predicción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! No sé por qué, cuando tienen algo delicado que decirme, las cartas se me levantan, se me mueven. Es un poco espeluznante, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada. Lo que me dicen las cartas del señor Gustavo Adolfo, que es ahorita, voy a decir, el signo es Aries. En este momento él tiene 56 años, es un hombre relativamente joven. De mediana edad, claro. Pero... Del signo Aries. Es delicado lo que me dicen las cartas, fíjense. Dice aquí que el problema que le está esperando, o el peligro que le acecha, en este momento, señor Gustavo Adolfo tiene que tomar en cuenta estas palabras que le voy a decir. No lo tome a la ligera, ni a broma. Cualquier precaución que usted tome es poca para el peligro que está usted corriendo en este momento. ¡Pum! Tocó fibras muy delicadas de este personaje, que usted ya sabe quién es. Enrique. El cual no le gustó ni tantito que lo pusiera al aire libre con la opinión pública. Porque eso a él le ha perjudicado grandemente, ha tenido grandes pérdidas de dinero, de trabajo, y hasta también está un poco delicadón de salud. Y él lo responsabiliza directamente a usted. Porque usted fue la fuente que sacó toda esta información al aire. Pues sí, el mensajero. Él no se lo va a perdonar. Lo que me dice aquí, efectivamente, hay una demanda legal que no va a tener éxito esa demanda, porque no hay un argumento válido para que usted sea demandado. Pero él está recurriendo a cualquier cosa para demandarlo. Pero esto es nada más... Se podría decir que el señor Enrique Guzmán lo que está haciendo es actuando, haciéndole creer a la gente que él es inocente y lo está demandando porque los planes de él son otros. Pero como él está actuando públicamente con una demanda en la que todo el mundo está mirando, él va a tener una buena coartada. Pero usted corre peligro, mi querido amigo. Bueno, no es mi amigo, pero lo he visto en muchos programas, al señor Gustavo Adolfo. Así que trate de protegerse lo más que pueda. Y no le digo espiritualmente, también le digo que se proteja quizás con alguien que lo cuide, un guardaespalda. ¡Bienvenido! ¡Ay, ya se nos atravesó un comercial! Oigan, ¿qué tal? ¡Qué fuerte! Alicia la psíquica dijo cosas tremendas, la verdad. La predicción es dura, es yo digo que muy delicada. Gustavo Adolfo ya respondió en su programa que hace todos los días en esta misma plataforma. Y ya respondió y dijo que, bueno, él considera que sí es un tema delicado. Pero él dice que sería muy evidente que si algo le llegara a suceder, que sería súper evidente que es Enrique Guzmán. Porque aun cuando Gustavo Adolfo ha tenido demandas y problemas con muchas personas por su trabajo, finalmente el enfrentamiento más duro mediáticamente es con Enrique Guzmán. Pero sobre todo por el antecedente de Enrique Guzmán. Es decir, no nos sorprendería que él hiciera algo. Pero bueno, aquí está la advertencia. Es un llamado importante el que Alicia la psíquica ha hecho. Igual yo sé que hay mucha gente que no cree, escéptica, que no creen en esto, lo cual lo respeto. Pero bueno, finalmente Alicia también hay que respetarla. Tiene su espacio exitoso y tiene sus predicciones muy, muy polémicas. Ahora. Gracias. 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 Gracias.